Música Hey, buenas a todos chicos, estamos aquí en otro video para el canal, estamos en mi edad de Skyworks Y bueno chicos, estamos con Pirata, lamentablemente no puede hacer llamada porque tiene bastante gente en su casa Pero estamos aquí con él, creo que me venía uno así del tirón o no tengo ninguna idea Pero bueno, cualquier cosa, cualquier cosa salimos con precaución Bueno, ahora sí que me viene uno Me viene más motivado ¿Puedes decir por favor dónde estás? Vale, muerto, pues perfecto Espérate, míralo Míralo, qué motivación que llevas hermano Míralo, míralo, míralo Qué pedazo de motivación que llevas hermano Toma, te acabo de salvar de la más grande de tu vida Te acabo de salvar de la más grande de tu vida Hermano, por favor Vale Nosotros hacemos el puente pero no vamos a bajar ¿Por qué? Porque así somos Porque así somos ¿Quién eres tú? Kitty Kitty, no tengo ni mejor idea de quién eres A ver Primero te vamos a tapar aquí Y nosotros vamos a bajar Por esta zona Por esta, por esta, por esta, por esta Dime, 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 dime Dime que me los cargo Dime, 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 dime Dime que me los cargo a los dos El uno por rapiña y el otro Pruebo el otro porque he querido yo Eh, no, 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 Kitty Venga Fuera Ay, amigo, ay, amigo Te ha salido muy mal la jugada, amigo Lamento decirte que la jugada te ha salido por el culete ¿Por qué no te ha salido, brará? Pobrecito, te ha salido por el culete A ver A ver si todo esto Ni esto, ni esto Vale Subimos Y telaraña, por favor, fuera Subimos A ver Ya me mató dos Pirata, pirata, ya has muerto, pirata No me lo creo No, pues no pasa nada Pirata Aquí expectiándonos A ver A ver que nos dice Vamos a ponerle ahí en el chat Así ¿Qué les dices A los subs? ¿Por qué Moriste? Ahí A ver si Si lo puede leer Tiene que leerlo Por lo menos Si no lo lee Le dice No sé, un hashtag Hashtag Pirata Falso No tenía armadura XD Entonces Suspendo el hashtag Pirata verdadero Ya está A ver, a ver A ver, a ver Esto Parece De cuando dice algo Y nunca nadie lo hizo Así mismo Pero bueno Pero bueno Yo Aquí sigo intentando Yo no quiero que regrese Porque no se lo merece Eh, no sé Tengo que cantar yo Porque si no canto ya Y pongo música Por aquí Me coge El El este De De una cosa Y ahí sí Pues vale Amigo Te he ayudado Te ayudé Bro Pues así tal cual Te ayudé Y ya está Te ayudé Y ya está O sea, venga Por si no quieres Me ayuda No pasa nada Tal cual Si no quieres Me ayuda No pasa nada No Yo Aquí Aquí te espero Bro Tal cual Tal cual Amiguito Tal cual Yo te espero Por aquí Pero bueno Vaya base Ala 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 Vaya base Tienes ahí Primo No sé Necesito Irme por aquí Por un ladito Necesito ver Si le logro Pues distraer un poquito Así Eso Eso se llama Distractorio Para poder Subir Y venir para acá ¿Has visto? Ala Pues venga Pues ahí estamos Vamos Super Chupi Fantástico A ver No tenía más bloques Porque aquí Yo me voy a quedar Sin bloques Y ya está Y no es a mí Que me viste Viste No 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 Agua Agua Lo acabo de matar No tengo ni idea Vale No me digas como lo he matado Porque no tengo ni idea Por favor Vale El chabón Era bueno El chabón era bueno Y de cojones Que era bueno Es como el vato Que está ahí al fondo Uff ¿Qué te ha pasado Rosando hermano? Ay Que no te he dado Me cago en mi vida Mejor vamos a poner Quedamos tres Ah Están ahí los dos Vale Ok Fabuloso Hermano Me cago en tu vida No No llego ¿Verdad? No Vale Necesito irle a por él Y entre más rápido Mejor A ver No Cuidado 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 Que es Algo ¡Ay! ¡Que he ganado! Bueno chicos Estamos aquí en la siguiente partida Y Pues chicos No No Mierda Me olvidé el kit No sé cómo Cómo carajos he ganado Porque realmente Me caí Vale Yo me he ido al abismo Y no me di cuenta O sea No me di cuenta Que me caí Simplemente Después vi Y dije Ya está La nieve Me caí Y cuando de repente Estaba justo antes de morir De la caída Y sale que he ganado Parece que de todas las bolitas de nieve Le logré dar una bolita Y al rato que cayó Murió por caída Porque estaba bastante alto Y murió justo antes de que Yo Llegase A tocar el fondo Venga ¿Me botas bloques? Muchísimas gracias No pues hermano Si me botas bloques Yo estoy Sumamente Agradecido Así Tal cual Y ahora Voy a romper por aquí ¿Por qué? Porque así soy yo Porque soy así De guapo Porque soy así de guapo Soy así 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 de guapo Venga venga Esa armadura que tienes tú A mí La verdad es que me encanta Vale Y vale Y esto por aquí Tengo pico Tengo pico Tengo pico para la próxima Nomás Es lo único que sé Pico para la próxima Y tú amigo Vas a morir a base De flechas Vale No Ahí está Una más Una más Una más Una más Si no te doy Te mato así Manualmente Si no te doy A la mierda Chicos estamos aquí En la última partida Y vamos a ver Qué tan nos sale Tengo que por lo menos Ganar una partidita Porque No es la No es que he jugado Las tres seguidas No 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 El problema es que Me he metido a jugar Y me he caído en tres Tres veces que me he metido A jugar Y me he caído así De una O sea en plan Bumba Es entrar Comenzar a hacer puente Y para abajo Y por qué te caes Pero bueno Es como decir Estoy llegando aquí al medio Dejo de hacer puente Voy a saltar Y me caigo Y no sé por qué Me ha pasado esto Uy va Pirata Pirata es muerto Pirata es muerto Eh te acabo de ver De paso O sea eso es para Para rematar Te he visto tal y como has muerto Pirata Después veré Si hago un pequeño acercamiento Eh No Te salió Vale ¿Quién está? Brandon Ahí laiga Vale Pues qué bonito Mira quién tenemos en medio Calvo Hola calvo ¿Cómo estamos? El otro vato Vale 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 Venga 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 No 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 Ahí no me gusta el puesto Ahí no me gusta el sitio Ahí a mí la verdad es que no me gusta mucho el sitio No me gusta No me gusta Venga Hasta luego Pues hasta luego hermano ¿Qué quieres que te diga? Adiós A ver A ver A ver ¿Qué es que tengo por aquí? Hola calvo ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Ya te Ya te Hola ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Pues Creo que calvo nunca ha salido No A ver Nunca ha salido Nunca ha salido Pero bueno Ahorita sí que va a salir Calvo Cuidado que te caes Por poquito Dijo el niño Por poquito Por poquito Por poquísimo A ver si Si lo logro matar yo Le robo la kill No No le robo la kill Cagando A ver hermano Aquí donde hay gente No hay gente Vale Calvo Te estoy siguiendo Pero es que me vas a robar todas las kills Porque tú pasas aquí jugando todo día y noche 24-7 Y yo lamentablemente no puedo hacer eso No me da Y Hombre Esa espada está guapa No me digas que la voy a tirar Calvo Deja De robarte las kills Deja 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 No te roben las kills Uy Bueno Igualmente me favorece Sabes No hago nada Pero es que si no No hay acción para el canal Y así pierde esta partida Ya se tiene que quedar Porque Así es la vida De cruel Si voy Si voy Que me la juego Venga No 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 Bueno chicos Hasta aquí el video Espero les haya gustado muchísimo La verdad Suscribiros al canal Si no lo están Compartirlo con todos sus amigos Y nos vemos en la próxima Chicos He perdido dos partidas Por pendejo Adiós Adiós Que se despida pirata Adiós Pirata Bye Bye Chau 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 ¡Gracias!